Y yo estoy feliz porque por fin el DASA mostró la cara de su hija, Diriana Marí, quien el 10 de mayo pasado cumplió ya dos añitos de edad. El cantante con la imagen, miren qué belleza de niña, confirmó lo que ya había dicho. Bueno, que su hija había nacido con una condición en sus ojos, los cuales son de diferentes colores. Uno es diferente del otro, pero los dos son hermosos. Claro, esta condición es conocida como heterocromía. Y en el caso de esta preciosa bebé, uno de sus ojitos, como bien dijiste, es azul, el otro es color marrón verdoso. Y bueno, la primera en mostrar a esta pequeñita fue su mamá, Jennifer Loya, quien está obviamente orgullosa y llena de amor por esta bella criatura. Y además se me hace muy interesante, porque este tipo de condición lo hemos visto en otras personas y yo creo que te da ese carácter único. Es preciosa, entendemos que está muy bien, que es lo que importa, que es una niña sanita y que pueda disfrutar muchísimo. Además puede guiñar con los dos ojos y coquetear de diferente manera. Está muy bien, dependiendo del lado que quiera, va a dar el perfil de lado a lado cuando sea más grande.